Hola y bienvenidos a Math Matters. Las matemáticas importan. Soy Desiree Delgado y hoy trabajaremos sumando y restando decimales. Para la lección de hoy necesitarás papel y lápiz. Esperaré por ustedes en lo que buscan sus materiales. Observa estas cuatro imágenes. ¿Cuál no pertenece? Recuerda, hay diferentes maneras de contestar esta pregunta. Es importante que un matemático justifique su pensamiento. Quizás elegiste la letra B, que no pertenece, ya que es el único, que es una imagen o modelo. Tal vez elegiste la letra C, que no pertenece, ya que es el único, en número decimal. Pudiste también haber elegido la letra D, que no pertenece, porque es el único, que no representa veinticinco centésimas. O quizás elegiste la letra A, que no pertenece, porque tiene un 1 y un 4, y el resto representa dígitos o imágenes de 2 y 5. Nuestro objetivo de hoy es, yo estoy aprendiendo a sumar y restar decimales. Hoy estaremos haciendo conexiones de cómo podemos sumar y restar decimales utilizando las mismas estrategias que utilizamos para sumar y restar enteros. Vamos a observar este problema juntos. Antes de resolver este problema, vamos a estimar. ¿Cuál sería tu respuesta? Una buena manera para estimar es cambiar a números que se te hagan fácil de pensar. Recuerda, utiliza papel y lápiz para enseñar tu trabajo. Como necesito encontrar el total de millas recorridas, sumaré el primer día y el segundo. 130 es el único en que puedo trabajar en mi cabeza fácilmente. 69 no lo es, pero está cerca de 70. 130 más 70 es un total de 200 millas. Así que, la familia manejó cerca de unas 200 millas, por lo cual nuestra respuesta real debe estar cerca de 200 millas. Realiza en tu papel la respuesta exacta. Una forma de resolver este problema es descomponiendo los números. Usaremos bloques y números para representar esta estrategia. Para encontrar el total, sumaremos las décimas juntas. 30 más 60 es igual a 90. Ahora, 100 más 90 más 9. ¿Cuál será tu respuesta? La respuesta exacta es que la familia manejó 199 millas. También podemos sumar estos números de otra manera. En este caso, descomponiendo 69. Entre 60 y 9. Entonces, el problema se convierte en 130 más 60 más 9, que es para un total de 199 millas. También podrías usar una estrategia de salto hacia atrás, utilizando la estimación. Cuando estimamos, pensamos que 69 era 70. Ya que 70 es uno más que 69, habría sumado uno extra, por lo que puedo retroceder uno, para llegar a 199 millas. Utilizamos dos diferentes estrategias para resolver este problema, descomponiendo números y saltando hacia atrás. Ahora, consideremos este problema. Durante el fin de semana, caminaste al perro de la familia. El primer día, caminaste 2.2 millas. Y el segundo día, caminaste 77 millas. ¿Cuán lejos caminaste el perro? Toma tu tiempo para estimar. 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 Para resolver este problema, voy a sumar la distancia del primer día y el segundo para obtener el total. Toma tu tiempo para estimar. Dos y dos décimas de milla está cerca de dos. Setenta y siete centésimas de milla está cerca de uno. Para un total de tres millas. Caminaste con el perro unas tres millas, por lo que nuestra respuesta real debería estar cerca de tres millas. En tu papel, calcula la respuesta exacta. Una de nuestras estrategias era descomponer nuestros números. Usa tu papel y lápiz para descomponer los sumandos y luego suma las partes. Si descomponemos todos los números serían... Dos más dos décimas más siete décimas más siete centésimas. Podemos sumar nuestras décimas juntas primero. Dos décimas más siete décimas. Hacen un total de nueve décimas. Nuestra nueva oración numérica sería... Dos más nueve décimas más siete décimas. Caminaste al perro dos y noventa y siete centésimas de millas. Caminaste al perro dos y noventa y siete centésimas de millas. ¿Cómo podría verse esta estrategia con bloques de base diez? ¿Qué bloques de base diez podríamos usar para representar un entero? Usaremos un entero plano. ¿Qué sería una barra si un plano es un entero? Una barra es una décima parte, ya que diez barras forman un entero. Y diez décimas formaron un entero. ¿Cuánto sería el valor de un cubo pequeño si un plano es un entero y una barra es una décima parte? Un cubo pequeño tendría el valor de una centésima, ya que diez centésimas hacen una décima y cien centésimas hacen un entero. Vamos a representar los dos y dos décimas de millas utilizando estos modelos o imágenes. ¿Cómo se vería esos con los bloques base diez? Para representar dos y dos décimas de millas necesitaríamos dos enteros y dos décimas. ¿Cómo podríamos representar setenta y siete centésimos con bloques de base diez? Setenta y siete centésimas tendría siete décimas o barras de décimos y siete centésimos o siete cubos. Ahora sumemos nuestras décimas juntas. Dos décimas más siete décimas. ¿Cuántas décimas son? Nueve décimas. Correcto. Ahora sumemos todo junto. Dos enteros más nueve décimas más siete centésimas son dos y noventa y siete centésimas de millas. Descomponemos ambos sumandos para resolver el problema. ¿Cómo podríamos utilizar la estrategia de salto hacia atrás? Inténtalo en tu papel. Comienza con dos enteros y dos décimas de milla, que es la distancia que caminó el perro el primer día. Puedes avanzar una milla completa, ya que es un número más fácil de sumar y llegar a tres y dos décimas de millas. Como una milla es una más que setenta y siete centésimas, habría sumado demasiado. ¿Cuánto más sumaré si agregué una milla y solo necesitaba setenta y siete centésimas de milla? Eso es correcto. Sumé veintitrés centésimas adicionales. Podrías saltar dos décimas de tres y dos décimas para llegar a dos millas y luego restar las tres centésimas restantes. Para obtener mi respuesta real, que es dos y noventa y siete centésimas de milla. ¿Qué estrategia tiene más sentido para ti? Piensa en una estrategia diferente que tenga más sentido para ti. Durante el fin de semana caminaste al perro de la familia. El primer día caminaste uno y nueve millas. Y el segundo día caminaste punto cincuenta y dos millas. ¿Cuán lejos caminaste al perro? ¿Cuál es tu estimación? Para resolver este problema, voy a sumar la distancia del primer y el segundo día y obtener el total. Uno y nueve décimas de millas está más cerca de dos. Y punto cincuenta y dos centésimas de milla está más cerca de la mitad de una milla. Dos millas más media milla son dos millas y media. Caminaste al perro cerca de dos millas y media. Así que nuestra respuesta exacta debe estar cerca de ese número. Escribe en tu papel la respuesta exacta. Aquí hay un ejemplo de una estrategia de descomponer los números. ¿Cómo este estudiante descompuso estos números? ¿Obtuviste la misma respuesta? Si no, verifica en tu papel e intenta resolverlo nuevamente. Hoy aprendimos a sumar y restar decimales y cómo nos puede ayudar la estrategia que utilizamos con números enteros a sumar y restar decimales también. ¿Prefieres descomponer los números o saltar hacia atrás para resolver estos problemas? ¿Qué te preguntas luego de haber observado esta lección? En el episodio de hoy de Math Matters, las matemáticas importan. Aprendimos a sumar y restar decimales. Soy de Cire Delgado. Espero que tengas un gran día y sigue contando.